Televisión de la República Mexicana El Departamento del Distrito Federal, su Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Acción Social y Cultural y Teatro de la Ciudad presentan Un espectáculo desde la ciudad Amigos de Televisión de la República Mexicana, muy buenas noches, bienvenidos a otro espectáculo desde la ciudad Esta noche les presentaremos en concierto a la señora Nati Mistral Nati Mistral nació en Madrid, cursó estudios de música y declamación en el Real Conservatorio de la capital de España Entrando a formar parte de la compañía oficial del Teatro Español Después el cine la seduce y es protagonista de algunas películas españolas de gran éxito Entre ellas Currito de la Cruz, pero pronto descubre que su vocación está dentro del teatro Durante cinco años hace una gira por Europa, por Berlín, Londres, Bruselas, Hamburgo, París, Ámsterdam, Estocolmo Después vuelve a Europa para encabezar el reparto de la comedia musical Te Espero en Eslava Que la encumbra definitivamente dentro del género musical Bueno pues dispónganse a disfrutar de este concierto y los dejo con la señora Nati Mistral Soy el cantor de América autóctono y salvaje Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical Cuando me siento íntale rindo vasallaje al sol Que me da el cetro de su poder real Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje Parecen mis estrofas trompetas de cristal Mi fantasía viene de un abolengo moro Los andes son de plata Pero el león yuteo Y las dos castas junto con épico fragor La sangre es española y un gaico es el latido Y de no ser poeta Quizá yo hubiera sido Un blanco aventurero O un indio emperador Déjame que te cuente el Imeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que con la memoria Del viejo puente del río y la Lameña Déjame que te cuente el Imeña Ahora aquí aún perdura el recuerdo Y ahora aquí aún se mece en un sueño Del viejo puente del río y la Lameña Camines en el barro y rosas en la calle La irosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura y hasta el vaso dejaba Aroma de mistura que me he hecho llevar Del buen día a la Alameda Menudo vio la tierra por la perera Que se estremece al ritmo de sus paredes Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Y fuente a la lameña Déjame que te cuente el Imeña Déjame que te diga la morena Y pensame A ver si así despiertas del sueño Del sueño que cala a la morena Y sentí Transpirante la lista que da la flor de canela Adernada con jazmines matizando su hermosura Alfondará de nuevo el puente y en la Alameda Del río con pasada de un paso por la vereda Y recuérdate Jazmines en el alpú Rosas en la cara Ayrosa caminaba la flor de la caver Derramaba lisura y hasta el vaso dejaba Aroma de mistura que me he hecho llevar Del puente a la Alameda, no pierdas tiempo por la pereza que se estremece y el ritmo de esas cadenas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. ¡Aplausos! Yo estoy representando en Madrid, en el Teatro de la Comedia, Isabel Reina de Corazones, que es una historia, pequeños pantallazos, sobre la vida de Isabel II, que fue la hija de Fernando VII, la madre de Alfonso XII, la abuela de Alfonso XIII y la tatarabuela de Juan Carlos I, hoy rey de España. O sea que vengo hecha una reina, como ustedes ven. Entonces lo último que hice en México fue exactamente en el Teatro de la Ciudad, despidiéndome de ustedes para hacer esta obra. Así que me encanta volverlos a ver. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes ven, hemos comenzado con la flor de la canela. Esa maravilla que podía ser el himno nacional del Perú. Yo si fuera presidente del Perú, el señor Belagún de Terri, yo desde luego, pondría a la flor de la canela como el himno nacional de esa maravillosa señora que fue Chabuca Granda. Bueno, esta primera parte se va a dedicar, la dedicamos a todo Hispanoamérica. Yo le canto mucho a Hispanoamérica, quiero mucho a Hispanoamérica. Y la mejor manera de demostrar el amor es cantándoles. Me acompañan, como ustedes les ven, aparte de guapos y de jóvenes, son unos grandes músicos. Este conjunto que se llama Urbanda. Señores, gracias por estar aquí. No les confundan con Uganda, donde, ¿saben ustedes, esos negros que siempre están revolucionados? No, no, estos son Urbanda. Que ya me contaréis por qué es Urbanda. Bueno, así que, como hemos empezado con Chabuca Granda, continuamos con Chabuca Granda. José Antonio. Por una vereda viva, cabalgando José Antonio, se viene desde el barraco a ver la flor de Amanca. Y sé que en un perebere criollo va a lo largo del camino, con jipi, japa, pañuelos y poncho blanco de pino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegres retazos del caballo y un pajarejo. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amanca. Y qué hermoso que es mi galán. Tan elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce sujeta el rienda. Con solo rienda de seda, al dar un quiebro gracioso al que hoyo, un perebere. Tú, mi tierra, que eres blanca, que diste sexta cantar, enseñándole el andar de paso llano y gateado. Lo siente como le quitaste, donde es aquel berebere, que allá en su tierra de origen arena le hacían caño. Fina carencia y melanca, brillante se ven las trines, y el nervio tenso y alerta para el deseo del agua. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedo grabado en el tiempo, su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi galán. Cuán elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce sujeta el rienda. Con solo rienda de seda, al dar un quiebro gracioso al criollón, bere, bere, bere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garón. Me acurrucaré a tu espalda, bajo tu poncho de lino, la sombra del sombra. No quiero ver todo, amante, que recojo para ti, cuando la cruz me lleve. Desde tu sueño, dorado, de tu caballo, de paso, aquel de paso peruano. Señor. Ah, señores de los micrófonos, está la música muy fuerte en relación al canto. Gracias. Fina estampa. Una veredita leve, con luz de luna o de sol, Prendida como una cinta, con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios, y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles, y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita. La veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe, y la ventana se agita. Cuando por esa veredita, tu fina estampa pasea. Fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso, ni más luciera. Caballero, y en su antaranda, renuncio a la serra. Caballero, caballero de fina estampa. Con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda, y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna al andar. Quieres recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera lograr. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso, ni más luciera. Caballero, y en su antaranda, renuncio a la serra. Arandarandar. ¿Ahora está bien en la voz? Bueno, ¿saben qué pasa? Que es que a veces tengo yo la culpa. Porque yo canto en muchas ocasiones, y en muchas canciones, muy bajito, porque sé que es más difícil cantar bajito que cantar a todo trapo. Entonces yo, a veces ustedes dicen, ¡ay, qué bajito se está oyendo! Pero es porque yo decía, susurro, porque de verdad, y lo digo porque he estudiado canto, es más difícil hacer esos fiatos y esos más delicados, es más difícil, pero no importa. Yo les voy a dar aire para todo, ya verán. Uno de los países que yo amo y que llevo mucho en mi corazón y sobre todo en mi garganta, es la Argentina. La Argentina, no sé por qué, tiene una manera, un don especial de cantar. Y a mí me llegó muy hondo. Quizá de los compositores argentinos, que no sean tango, desde luego, pues el más conocido y el más importante sea Don Atahualpa Yupanqui. De él, piedra y camino. ¡Aplausos! 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 Soy peregrino ¡Aplausos! 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 Los ejes de mi carreta! ¡A ver! Si es un proceso de vida, ¡hasta de mi esperanza! ¡A salva de mi esperanza, amanecida como un querer! ¡Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer! ¡Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! ¡Sueño, sueño del alma, que va envolviendo mi corazón! Chau. Como yo sé ¡Vámonos! Ahora sí van los ejes de mi carreta Ahora sí, los ejes de mi carreta Porque no engraso los ejes Me llaman abandonados Porque no engraso los ejes Me llaman abandonados Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar No es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Lo tuve pero hace tiempo Ahora no lo tengo más Lo tuve pero hace tiempo Ahora no lo tengo más Los ejes de mi carreta Ya no lo voy Los ejes de mi carreta Nos encontramos en este momento del intermedio para platicar con la señora Nati Mistral Gracias señora por habernos permitido estas palabras con usted Gracias Y quisiéramos saber, ¿cuántos años tiene usted de carrera artística ya? Dios mío, toda la vida Porque yo empecé a los 11 años estudiando música, declamación y canto Así que toda mi vida, toda mi vida estoy en esta profesión O sea que usted ya lo traía desde niña, el dedicarse al canto, a la poesía Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí Todos los españoles, los italianos, vosotros los mexicanos también Son muy artistas, muy cantadores, muy cantantes En cualquier lugar donde se vaya siempre hay una guitarra y alguien que canta Ustedes saben, muy polifacética porque canta, actúa, recita, de todo No, lo que pasa es que soy una fresca y hago todo Entonces no tengo pudor de decir esto, no lo voy a hacer No, lo hago todo porque yo creo que todo lo que se hace con el corazón y con el alma Y queriéndolo hacer bien, pues la gente lo agradece Entonces es una manera de darle variedad a dos horas de espectáculo Porque dos horas de espectáculo con una cantante o una recitadora o una actriz Sería monótono y de esta manera, pues mezclándolo todo y haciéndolo todo Pues das, siempre hay para todos los gustos, ¿no? Además es difícil que se pueda combinar en una misma persona el poder cantar, el poder recitar, el poder también actuar de alguna manera Bueno, eso ya no es talento mío, eso son facultades que Dios me ha dado, al cual, gracias Y entonces, bueno, dada esa circunstancia, pues sí, hago todo Usted ha estado prácticamente por todo el mundo, ¿qué ciudades ha visitado? ¿Qué países la han recibido? Bueno, te voy a decir, para redondear, excepto Rusia de Europa y Australia del mundo Lo demás, conozco todos los continentes y casi todas las ciudades importantes de cada país ¿En qué país la han recibido más calurosamente? ¿O se ha sentido usted más a gusto? Mira, no lo sé, yo me siento a gusto en todas partes, porque, gracias a Dios, yo tengo una manera de hacer bastante universal Lo he procurado, ¿eh? O sea, cuando estoy, por ejemplo, en Perú, pues canto como los peruanos Cuando estoy en Argentina, como los argentinos Cuando estoy en España, naturalmente soy española Bueno, México es la más difícil para mí de cantar, porque creo que México, que su característica es la ranchera Tiene que dar un tono y un desgarro que yo soy, en eso soy incapaz Así que quizá, pues, el mejor lugar me encuentre en México, puesto que no puedo ser mexicana Y al ser española, argentina, peruana y todo eso, pues soy una cosa especial ¿Viene varias veces al año a México? Bueno, yo vivo en México ¿Vive en México? Desde el año 68 vivo en México Prácticamente todo lo que puedo vivir, porque naturalmente, pues ahora he estado ocho meses en España Haciendo Isabel, reina de corazones, de Ricardo López Aranda, que es una obra de teatro Donde cuenta trozos de la vida de Isabel II, que fue hija de Fernando VII Madre de Alfonso XII y abuela de Alfonso XIII Y tatarabuela del rey Juan Carlos I, hoy rey de España Así que han sido ocho meses que no he estado en México Aunque mi corazón lo dejé aquí Pero he estado en España y otras veces, pues, estoy en Argentina y otras veces viajo por ahí Así que no estoy absolutamente todo el tiempo acá Pero resido en México y tengo mi casa en México, que es tu casa, con todo gusto Muchas gracias Nos vamos al Caribe A las islas A Puerto Rico ¿Es eso en las tocas o no? Sí Vale, normal Sí, porque yo he oído a la entrevista Sí, porque yo he oído a la entrevista Tal vez, loco, 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 cargamento para la ciudad, para la ciudad. Y lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, de felicidad. Quiere remediar la situación, del hogar que es toda su pasión. Y alegre el jibarito, cantando así, diciendo así, llorando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegaré también su yegua, al comprender que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto le sorprende la luz del día, y llegan al mercado de la ciudad. Sale, la conde contenta con su gargamento para la ciudad, para la ciudad. Tiempo en su pensamiento Todo junto, lleno de felicidad De felicidad Quiere remediar la situación Del hogar que es toda su nación Y al oigre el jibarito va cantando así Diciendo así, llorando así por el camino ¿Qué sirve en donde está, mi Dios querido? Un traje a mi viejita voy a comprar Morinca La tierra del Edén Aquí al cantar El gran gotillé Llamó la perla de los mares Y ahora que tú me arrullas Vamos a cantar Déjame que te cante Yo también Qué che che te cante Ay, 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 Puerto Rico Ay, ay, ya, 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 ya加i Moreno Yip No hay una Insel Oye, otra isla Es que como una es políglota y habla muchos idiomas Se lo acabo de decir en alemán Qué detalle Cuba Drume negrita Mamá la negrita Se le salen los pies de la cunita Y la negra merced Cuando ya no sabe qué hacer O Drume negrita Que yo te va a comprar una cunita Que tendrá que apete Y va a tener que hasta ver Si tú Drume yo te traigo un mamey Muy colorado Y si no Drume yo te traigo un babalado Y ahora Pa, pa Drume negrita Que yo te va a comprar una cunita Que tendrá que apete Y va a tener que hasta ver Drume negrita No seas malita Mira que si no viene Fidel, chica Si no Drume yo te traigo un babalado No seas malita Y ahora va Ay, Drume negrita Que yo te va a comprar una cunita Que tendrá que apete Y va a tener que hasta ver Que tú Drume negrita Drume, Drume negrita Ay, Drume, Drume, Drume Drume, Drume negrita Que tú Drume, Drume, Drume Negrita, por favor Que Drume, Drume, Drume Yo sé que estaban ustedes pensando Cuando yo lo cantaba En Olga Guillo Es lógico y normal, claro Ya imagínense cómo lo cantaría Bueno, pero como una es madrileña Pues hace el esfuerzo que puede, ¿no? Habría que ver a Olga cantándola un chotis Como diría Yo creo que de los compositores mexicanos El más importante El más internacional El más querido es Manuel M. Ponce De él le vamos a cantar A la orilla de un palmar Esta canción Se puso en una comedia musical Que se llamó Despermes Lava Y la cantaba yo en Madrid A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos Dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Ni me respondió llorar Sola vivo en el palmar Soy orfanita No tengo padre ni padre Ni un amigo Que me venga a consolar Solita pasó la vida A la orilla del palmar Y solita voy a ver Como las suaves de tu madre Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Que quién estaba con ella Y me respondió llorar Sola vivo en el palmar Soy orfanita No tengo padre ni madre Ni un amigo Que me venga a consolar Solita pasó la vida Solita pasó la vida A la orilla del palmar Y solita voy y vento Como las olas del mar Y solita voy y vento Y solita voy y dumped外 Les voy a cantar una canción mexicana. Yo canto poco canciones de ese estilo ranchero y así porque son muy difíciles de cantar y porque ya hay gente que las canta divinamente. Y yo no me atrevo. Aparte de que no me atreva es porque hay que tener unas facultades especiales. Entonces la cantaría hoy pero no la podría cantar mañana por la fuerza y por todo lo que ponen las cantantes mexicanas al cantarla. Yo les voy a cantar una canción que se llama Tata Dios. Tata Dios. A ver cómo me sale. Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor por más que lo ande, está muy lejos nuestro rancho. No te gastes en remedios, ya mi vida acabando. Ponme mi vestido blanco, Tata Dios me está llamando. 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 autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto fideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de amaga tropical, cuando me siento hinca le rindo vas allá que al sol, que me da el cetro de su poder real, cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen luces estrofas trompetas de cristal, mi fantasía viene de un abolendo moro, los andes son de plata, pero el león yudeor y las dos castas fundos con épico fragor, la sangre es española y un gaico es el latido y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, déjame que te cuente limeña, déjame que te diga la gloria, del ensueño que poca la memoria, del viejo puente del río y la lameda, déjame que te cuente limeña, ahora que aún perdura el recuerdo y ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la lameda, camines en el palo y rosas en la calle, hay dos a caminar, la flor de la canera, derramaba lisura y hace el vaso de cal, aroma de mistura que me he hecho llevar, del buen día a la lameda, menudo pie, la tierra por la perera que se estremece, al ritmo de sus tareas, recogía la risa de la misa, del río y al viento la lanzaba, la puente a la lameda, déjame que te cuente limeña, déjame que te enamore, y pensaba, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que cala la morena, y sentí, aspirante a la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura, alfondará de nuevo el puente y engalará la lameda, que el río compasará de un paso por la vereda, y recuerda que... Jazmines en el campo, rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la pal, derramaba lisura y hace el vaso de cal, del puente a la lameda, 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 y recogía la risa de la risa del río y al viento la lanzaba, y recogía la risa del puente a la lameda, del puente a la lameda, ¡Gracias! 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 Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria Guillén de los que escriben cantares. Oír decir a las gentes que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Vino, sentimiento, guitarra y poesía, hacen los cantares de la patria mía. ¡Cantores! ¿Quién dice cantares? Dice andalucí. A la sombra fresca de una vieja barra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantores, algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta y el bordón que llora. Y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares son dejos fatales de la raza mora. ¿Qué importa la vida que ya está perdida? Y después de todo, ¿qué es eso? La vida. Cantares. Cantando la pena, la pena se olvida. Pena, madre, muerte. Pena, madre, suerte. Ojos negros, negros y negra la suerte. Cantores. En ellos el alma del alma se vierte. Cantares de la patria mía. Quien dice cantares dice Andalucía. ¡Cantares! No tiene más notas la guitarra mía. Hermanitas y compañera. Hermanitas y compañera. Hermanita y compañera. La de los ojitos negros Y la carita Ay, boleta Y eres buena, y eres mala, y eres Ay, buena y eres mala, pero Ay, cómo te querías Un pasado Se te olvidaron serrana las cositas que decías No hay mentira en el querer Que te quise la verdad Y que no te quiero También Cuando te veo en la calle El corazón por la boca de fatiga se me sale Yo he visto a un hombre llorando Las fatigas del querer Son pa'l que la está pasando Toitos a acostumbrarse Cariño, le toma el preso a las rejas de la cárcel Me va faltando el sentido Cuando estoy alegre lloro Cuando estoy triste me río ¿Quién lo había de pensar? Que por aquel caminito Se he llegado a este lugar Calle lloro es tu calle Tu calle lloro es tu calle Tu calle lloro es tu calle Que es una calle cualquiera Y no es cualquier parte Es una calle cualquiera Que es una calle Que es una calle ¡Aplausos! ¡Muchísimas gracias! Muy amables, muchísimas gracias. Bueno, ven ustedes, como yo les decía en la primera parte, que lo habíamos dedicado a Hispanoamérica, que distinto, yo no digo que lo haga bien, pero lo hago con mucha voluntad, pero es que yo pienso que dos horas, o casi dos horas, sentados en una butaca, y ver a una sola persona cantando o bailando, es demasiado, es demasiado, demasiado así. No, conmigo no, eso, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo procuro, procuro darles de todo. ¿Eh? ¿Ustedes han visto cómo decía? La flor de la canela, y ahora vengo... Bueno, es que hay un secreto para esto. Yo no lo he querido decir, porque claro, es muy amiga mía, tiene mucho éxito, en Rusia, en Estados Unidos, y claro, pero yo le he enseñado a Pilar Rioja a bailar. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Porque claro, es demasiado. Bueno. Ahora esta parte, más o menos, está dedicada pues toda España, y como ustedes han visto... Y además me atrevo con el amarillo, que en todas las cosas de teatro, todo el mundo dice, el amarillo da mala suerte. Miren qué suerte. Me atrevo con todo. Bueno, les voy a cantar una canción, que se llama Yo te quiero vida mía, que yo la estrené hace ya algún tiempo, algún tiempo, sí. Sí, claro, Dios. Pero los años pasan para todos, ¿eh? Yo te voy a cantar, ¿eh? Aquí. Aquí. Con 17 no nos podemos quedar. Bueno, en donde yo la estrené en Madrid, y después la hizo popular Sarita Montiel en una película. Sarita me copia todo. Y ahora está otra vez de moda, porque la han insertado en una comedia musical que se llama Por la calle de Alcalá, y es una de las canciones que está teniendo más éxito. Yo te quiero vida mía. Desde el día que llegaste junto a mí, y no supe lo que hacía, vida mía enamorándome de ti. Cuando escuches otro río la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía. Todavía no me debemos olvidar. Todavía no me debemos olvidar. Tal vez si tú no me crees que podrás oír otra vez mi canción que va a llevar el recuerdo de ayer hacia ti. ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! ¡Ay, no te quiero! ¡Ay, vida mía! ¡Ay, vida mía! Desde el día que llegaste junto a mí, y no supe lo que hacía, vida mía enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, ¡Ay, vida mía! Todavía no podemos olvidar Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal No te olvides, vida mía Todavía no podemos Olvidar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero decir, empresario. Así que es la única manera. Yo hubiera tenido que ceder a él y él cedió a mí. Qué bonito y qué importante que además un hombre sepa apoyar e impulsar a su mujer. Bueno, tuvimos la suerte para eso de no tener hijos. Digo la suerte para eso, porque en otras cosas no es suerte. Desde luego una mujer que no tiene hijos pareciera que es una mujer no realizada. Pero yo he tenido mi trabajo, mi arte, los hijos de los demás. Tenemos muchos sobrinos. Me encantan los niños, los adoro, los amo. Y quizá conmigo no hubieran sido felices porque hubiera tenido que o renunciar yo a mi carrera o ellos seguirme. Y los hijos de los artistas, la mayoría, no son muy felices porque viven en un ambiente extraño, ficticio, de Oropel, que luego no es la verdad. Yo me acuerdo de una página de Somerset Morgan, de una obra que se llamaba La Otra Comedia, que la primera actriz tenía un hijo al cual adoraba y el hijo se iba despegando de ella. Y un día ella le preguntó, antes me querías tanto y por qué has dejado de quererme. Y él le contestó, porque un día te vi en el escenario y vi que llorabas y era mentira. Entonces, eso es, quizá Dios me ha querido premiar con no tener un hijo para no tener esa tristeza de que él creyera que yo siempre mentía. Porque en el escenario, aunque des la vida, pues a veces no lo debe parecer, claro. Claro. ¿Qué planes tiene para el futuro Nati Mistral? Bueno, me voy el lunes 14 a Madrid, donde voy a grabar esta Isabel, Reina de Corazones, que hemos estado haciendo ocho meses en el Teatro de la Comedia de Madrid. La voy a grabar en televisión, en Televisión Española, a ver si traigo un casete y la podemos ver. Y ese es mi proyecto. Son los, desde el día 16 que empiezo a grabarlo, hasta el día 30. El día 1, si Dios quiere, ya estaré, el 1 de junio ya estaré en México otra vez. Nuevamente. Bueno, pues le agradecemos mucho estas palabras. Muchas gracias. Y la dejamos para poder continuar viendo y escuchando su espectáculo. Muchas gracias, muy amable. Y ahora también, cumpliendo una petición, y a la guitarra, mi queridísimo amigo, admiradísimo, Roberto Amaya. Ustedes ya saben que Roberto Amaya es sobrino carnal de aquella genial bailaora que se llamó Carmen Amaya. Es un orgullo cuando se tiene ese apellido y cuando se tiene un ancestro semejante, ¿eh? Es como si yo me llamara Nati Bonaparte. Pues imagínense, lo iría diciendo por todas partes. Así que, cumpliendo esa petición, la profecía. Señora, gracias. 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 Pamplina Figuraciones que se inventan los chavales Después la vida se impone Tanto tienes Tanto vale Por eso yo al enterarme que llevas un mes casada No le he dicho que iba a matarme Sino que me daba igual Más como es rico tu dueño te vendo esta profecía Tú por la noche entre sueños soñarás que me querías Y recordarás la tarde que mi boca te besó Y te llamarás cobarde como te lo llamo yo Y verás sueña que sueña que me morí siendo chico Y se llevó la cigüeña mi corazón en su pico Pensarás no es cierto nada yo sé que lo estoy soñando Pero ya en la madrugada te despertarás llorando Por el que no es tu marido Ni tu novia Ni tu amante Sino el que más te ha querido Con eso tengo No se olvido bastante por lo demás No se olvide Verás como Dios te manda un hijo como una estrella Avísame de seguida Me servirá de alegría Cantarle la nana aquella Quítate de la esquina Que mi madre no quiere Que mi madre no quiere Ay, yo tampoco Pensarás no es cierto nada Yo sé que lo estoy soñando Pero ya en la madrugada te despertarás llorando Por el que no es tu marido Ni tu novio Ni tu amante Sino el que más te ha querido Con eso Tengo bastante ¡Gracias! 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 Ahora les voy a cantar Una nana Una nana en España Sobre todo en Andalucía Es lo que ustedes Y nosotros también lo decimos Es una canción de cuna Esta nana Que la titula Federico García Lorca La nana de Sevilla Como les digo Le pertenece a Federico A ver si les gusta A ver si les gusta Este galapaguito no tiene mares Este galapaguito no tiene mares Este galapaguito no tiene mares 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 Lo parí una gitana y no echo a la calle Lo parí una gitana y no echo a la calle Lo echo a la calle, sí Lo echo a la calle, sí Lo echo a la calle Este galapaguito no tiene mares Este galapaguito no tiene mares Este galapaguito no tiene mares 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 Le va a hacer una sí 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 Bueno, ahora ustedes me permiten que yo me dé un gusto ¿Oí? Cada vez que toco esto hace ti Es que nos damos corriente Imagínense ustedes que, bueno, siempre cuando se están en el escenario Pues se cantan todas las canciones que más o menos sabemos que les gustan a ustedes Que más o menos sabemos que son de autores maravillosos como Federico, etc, etc Pero también, y permítanme, nos tenemos que dar algún gusto las que estamos sobre el escenario Y mi gusto esta noche y todas las noches es esa canción impresionante Mexicana Que se titula Yo lo comprendo Si has pensado dejarme Y no quieres besarme Yo lo comprendo Si de mí te alejaste Y otro amor encontraste Y yo lo comprendo Porque sé que en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho Y no tengo derecho De amarrarte a mi necho Aunque sangre la herida Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si encontraste otro cielo Yo lo comprendo Pero como le explico A mi corazón Cuando extraen las noches Tu piel y tu voz Y llorando pregunta ¿Por qué razón De amarrarte a mi corazón? De amarrarte a mi corazón De amarrarte a mi corazón Verás como le explico A mi corazón La vergüenza de verte Por un otro amor Que te dio lo que ya No pude darte yo Que fallé Fallé como antes Yo lo comprendo Pero sí, 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 lo comprendo Porque sé que en la vida Aunque sé que lastima Lo que empieza a terminar Y no tengo derecho De amarrarte a mi necho Aunque sangre la herida Haces bien en marcharte Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si encontraste otro cielo Yo lo comprendo Pero como le explico A mi corazón Cuando extraen las noches Tu piel y tu voz Y llorando pregunta ¿Por qué razón De mí te alejaste? Pero como le explico A mi corazón La vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No pude darte yo Que fallé Como amante Un chotis que se llama La colasa de la calle del Bastero La colasa de la calle del Bastero De un negocio De un negocio Que por nada Lo traspasa Los golpillos Lleva siempre al retortero Porque son de los que buscan La fusión La colasa Cuando alguno se propasa Y se quiere Y se quiere interferir Y se quiere interferir En el negocio Un plantón con mucha gracia Le da el socio La colasa del papón Yo soy más chula Oye 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 Lo decís con intención Maldita sea La colasa La colasa Cuando alguno se propasa Y se quiere interferir En el negocio Un plantón con mucha gracia Le da el socio La colación La colasa La colasa El pavón Vaya hostia a su casa Quito ese taco Y con guasa Tengo capaza La colasa De 10 Y tabaco Y cerillas Aquí no hay colillas Aquí no hay colillas Si quiere fumar No debe dudar Mi estanco está abierto Y puede usted entrar Cada caicería Y que cajetillas Ya llevo dos bolas Y aún no me estrené Tabaco y cerillas Estrenemos de Oye tío ¿Qué pasa contigo macho? Si quiere fumar No debe dudar Mi estanco está abierto Y puede usted entrar Tabaco y cerillas Estrenemos de Oye tío Oye tío Una canción Que está hecha para nosotros Los hombres de hoy Y que la titularon El sueño imposible Venga Llega Llega Donde nadie Venga 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 Con invicto Soñar Con un sueño imposible Seguir Un ferviente ideal Llega Al andar por caminos de azar, al ver en el más vivo ardor, tratar de alcanzar la estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán. Más alto que el cielo, más puro que el sol, la vida rendí. Si me falta valor, y nadie la pasa al morir, y olvidar a mi amor. Y tal vez vuelva el mundo a encontrar una aurora de luz. Al pasar, un ginele de triunfar, con su espada y su cruz. Con fervor, decidido a luchar, por lograr, esa estrella fugaz. Y dos, con un sueño imposible, la fe, por un bello ideal. Amigos de Televisión de la República Mexicana, por hoy nuevamente hemos llegado al final de este su programa.